Cuando Cristo me encantó, yo no me voy a quedar Cuando Cristo me encantó, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo me encantó, yo no me voy a quedar Cuando Cristo me encantó, yo no me voy a quedar Queremos levantados con su gran poder Queremos levantados con su gran poder Queremos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Y quien es el que vive Y a su nombre Gózalo en la presencia del Señor Algo está descendiendo 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 Algo está descendendo Algo está descendiendo a todo lo su eros Es el poder El Espíritu Santo es el poder El Espíritu Santo es el poder El Espíritu Santo es el poder Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Y es fuerza Y es fuerza Se lo soy Y llevando el roso A la patria celestial Saludos a mi papito Raimundo Gabriel López Adelante Y me va a decir Saludos a mi papita linda Catarina Miranda De vos de César de la Vida Métanos aplausos A que esa linda noche